El Ministerio del Ambiente recuerda a los propietarios de balnearios que se encuentran en vigencia la resolución número 59 barra 05 que para la habilitación de estos sitios indefectiblemente se deben contar con licencia ambiental figurar en los registros de usuario del agua de la dirección de recursos hídricos del MADES contar con patente municipal para operar como balneario además del certificado de calidad del agua Hemos tenido nosotros la resolución la 159 barra 05 en donde establece los requisitos que tiene que tener un balneario o una playa para desparcimiento o para la parte de pasar un día de ahí y los balnearios tienen que tener una licencia ambiental en donde se les especifica qué clase de dónde está relleno el agua las condiciones del lugar para que tienen que tener los baños, papeleros, una persona que cuide el tipo de salvavidas uno responsable de eso el año pasado no tuvimos ninguna incompetencia ni ninguna queja de los usuarios tampoco la gente tiene más conciencia de que se está documentando para cada caso de balneario en la parte de acá de Itapurra el propietario tiene un consultor ambiental, el consultor entrega al MADES el pedido de licencia, el MADES emite la licencia correspondiente y nosotros después pasamos a verificar si tiene los requisitos exigidos en la resolución el año pasado recuerda la cantidad de balnearios habilitados aquí a nivel departamental estábamos por los 19 en todo el departamento vamos a hablar aproximadamente 20 balnearios a nivel y las playas hoy se puede hablar ya de la suma de lo que es San Juan del Paraná también en San Juan está la parte de Carmen del Paraná nuestras tres playas que están acá San José, Pacuacuá y Boicaella cuentan también ya con licencia Don Leiva, hablan un poco del tema también de la beba pesquera en su momento se aproxima la temporada veraniega y los propietarios de balnearios deben contar con estas documentaciones para su habilitación